Mi chula El corazón sin ti se lleve Por tu cuerpo tu mirada Mujer llena de belleza Memoría imaginando Te acaricia toda mi piel Suelo a mi vida contigo En el lugar maravilloso Hasta que llegue a saber Oye pa' ti El peticlin es más precioso Ay cómo me duele Cómo me duele Mi corazón sin ti se lleve Ay cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Mi corazón sin ti se lleve Lo que la vida Regala con pasión La muerte O te quita Con dolor Mi amor te pierdo Pero... Mi amor te pierdo Mi amor te pierdo Mi amor te pierdo Mi amor te pierdo Mi amor te pierdo